Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy David Callejo y estoy aquí para dar la charla de consensos para elegir especialidad. Siempre digo, estoy como acostumbrado a hablar en público, pero esta charla de verdad que me genera una tensión extra. Al final creo que es una charla en la que tengo como mucha responsabilidad con vosotros, porque sois muchos los que me escribís a través de redes sociales y me contáis todo lo perdidos que estáis en este momento. Y además me hacéis recordar lo perdido que estaba yo en este mismo momento en el que estáis vosotros, que yo no sabía, tenía mil opciones, al final la decisión fue casi un poco por azar. Yo tuve suerte, pero no es lo mejor que dejéis esto al azar. Así que vamos a intentar hacerlo de la forma más científica posible. Y es verdad que a la vez me siento un poco culpable de la situación que tenéis ahora mismo, porque creo que en la academia os preparamos muy bien para hacer el MIR, pero os despreparamos para la vida. Al final es un año en el que os pasáis estudiando, contestando preguntas tipo TES y se os olvida vivir. Y eso lo veo, todos los mensajes que voy a poner son mensajes reales, lo veo en los mensajes que me llegan por redes sociales. Mirad. Primer mensaje. Hola, David. Sé que esto no tiene que ver mucho con el MIR, pero tú a veces nos aconsejas de todo y estoy desesperada. Mi novio es más mayor que yo y al acabar el MIR me ha pedido matrimonio, pero no sé qué hacer. Creo que le quiero. Creo. O sea, todo lo que va después de un creo no suele ser verdad. Creo que le quiero, pero todo lo que ve antes de un pero sí que no es verdad nunca. Pero no sé si entrar casada a la residencia es lo mejor. Además, veo la residencia como una oportunidad para conocer gente. Con esta chica hubo que devolverla otra vez a la situación MIR. Es opción A, si quiero. Opción B, no quiero. Opción C, quiero conocer un residente de anestesia. Opción D, quizás los cirujanos tengan mejor fama. Entonces, esto os pasa, de verdad. O sea, esto suena como a risa. Os juro que el mensaje es real, pero este mensaje también es real. Hola, yo las tres de reserva me las dejé en blanco porque no las tenía claras. Así que al anular preguntas, ¿a mí me cogen a partir de la cuatro o cómo va eso? Pero, cosas relativamente sencillas, llega el momento de después de tantos meses de estudio y os gripáis total. Y esto, bueno, pues tiene una gracia relativa. Yo sé que aquí parece que es gracioso, pero a la hora de decidir, esto puede ser un hándicap. Y mirad, aquí me acuerdo mucho de un cuento de David Foster Wallace. No sé si sabéis quién es David Foster Wallace. Es un escritor estadounidense, tiene libros brutales. Y era un tipo claramente superdotado. De hecho, manejó muy mal su inteligencia, manejó muy mal su estrés y se acabó suicidando. Y uno de sus mejores libros, de sus mejores cuentos cortos, es que van dos pececillos jóvenes nadando por el mar. Y de pronto se encuentran a un pez más viejo. Y el pez viejo les dice, qué buena está el agua hoy. Y entonces los dos pececillos jóvenes se miran el uno al otro y dicen, ¿qué es el agua? Vosotros estáis como los dos pececillos jóvenes. Se os ha olvidado lo que es lo vital. Ya no veis lo que es esencial. No veis lo único que importa, pero que en realidad no se ve. Entonces lo que quiero es que volváis a ser el pez viejo, que veáis lo realmente importante. Pero es completamente lógico que estéis perdidos. Es completamente lógico, porque vuestro cambio de escenario ha sido brutal. Mirad, lleváis meses y meses y meses con el MIR. Preguntas tipo test. Una respuesta correcta. Y tenéis como un minuto por pregunta. Y la situación ahora es completamente distinta. Son preguntas abiertas las que aparecen. Hay más de una opción correcta. Hay muchas opciones correctas. Y eso es algo que os quiero meter. Hay muchas opciones correctas. Hay muchas especialidades para vosotros. Y el problema es que tenemos varios meses para decidir. Y eso, a veces, en vez de ser bueno, es malo. Porque le dais demasiadas vueltas a la cabeza. Entonces, creo que es muy importante, porque en el MIR, fallar una pregunta, pues bueno, puede ser más o menos drama. Pero como fallemos la pregunta de la especialidad, aquí sí que tenemos un drama importante. Y tenemos el drama de las tres palabras que no deben ser nombradas. Las tres palabras Voldemort. Que son repetir el MIR. Esto es lo que seguro que ninguno quiere. Normalmente, cuando pongo esta diapositiva, suele haber eso. Una risilla nerviosa de, hijo de puta, que he repetido el MIR. No me apetece nada. Y es verdad que unas palabras solo sobre repetir el MIR y vamos a desmitificar ciertas cosas. Muchos pensáis que repetir el MIR no sirve de nada. Pero luego otros pensáis que repetir el MIR es una opción solidísima. Yo siempre digo lo mismo. No nombréis las palabras Voldemort en vano. No nombréis repetir el MIR en vano. Y de nuevo, mensajes que me han llegado. Os juro que son mensajes que me han llegado. David, yo siempre he querido ser urologa. Pero con el número que saqué, solo me va a dar para hacerla en un hospital pequeño o de la periferia de Madrid. ¿Qué harías tú? ¿Repito el MIR? ¿Elijo otra cosa? Esto os pasa. Vamos a ver, tú querías ser urologa, te gustaba ver cosas de urología. Hazte urologa. Si te da un hospital más pequeño, ¿qué más da? Pero es que hay gente que se le va todavía un poquito más. A mí me pasa como a ti. Y he descubierto que la anestesia es la especialidad de mi vida. Muchas exclamaciones. Lo tengo clarísimo. Más exclamaciones todavía. Pero el MIR no me salió muy bien. Y los hospitales donde poder elegirla están como a 40 minutos de mi casa. ¿Tú crees que anestesia merece tanto la pena como para hacerse 40 minutos de ida y 40 minutazos de vuelta todos los días? Silencio, 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 chicos. Esto, de nuevo, son cosas que me preguntáis. Entonces, mitos sobre repetir el MIR. De nuevo, creo que repetir el MIR tiene que ser vuestra última opción. Tiene que ser una medida absolutamente desesperada. Pero, ojo, es una medida desesperada que puede ser altamente efectiva. Y esto también es así. Tenéis que saberlo. Tenemos aquí en CTO un curso que es el curso REMIR. Que es de alumnos que ya se han presentado y que quieren volver a presentarse al MIR. Y ese curso REMIR, los alumnos suelen tener muy buenos resultados. Y suelen acabar pudiendo elegir la plaza que quieren. O sea, que esa leyenda que hay de repetir el MIR no sirve de nada porque la prima de una amiga de mi panadera repitió el MIR y sacó peor nota después de otro año. Entonces, no sirve de nada. Eso no es real tampoco. Pero, insisto, creo que tenemos que hacer lo imposible por no repetir el MIR. Y un poquito de catequesis con esto de repetir el MIR. Mirad, todos los años me llegan también algunos alumnos que me escriben y me dicen David, yo tengo clarísimo que no me va a dar para lo que quiero y tengo clarísimo que quiero hacer eso. Lo tengo cristalino. Sin embargo, me da para coger alguna especialidad, pues tipo medicina de familia, especialidades que se acaban más tarde. Pero yo tengo clarísimo que no voy a hacer eso. Clarísimo. Pero la voy a coger para trabajar dos o tres meses, ganar un poco de dinero y luego la voy a dejar seguro. Seguro. Lo tengo cristalino. Esta diapositiva es muy importante. De verdad, haced lo que os dé la puta gana. Es lícito. Pero intentad no joder a los demás. Esa postura de elijo, saco dinero dos o tres meses y luego lo dejo, va en contra de todos. Va en contra primero de vosotros mismos. Si tienes claro que quieres repetir el MIR, repite el MIR. Céntrate en estudiar. No pierdas dos o tres meses de estudio trabajando. No tiene ningún sentido. Salvo que sea una especialidad a la que le quieras dar de verdad una oportunidad. Pero si no, de médico hay otras opciones para ganar dinero más rápidas y mejor que hacer una residencia, que los primeros meses suelen ser duros. Pero además va en contra de vuestros compañeros. Es que a lo mejor tú eligiendo esa plaza le estás quitando la plaza a otro que sí que la quiere hacer de verdad. Que sí que es la plaza de sus sueños. Y luego va en contra del sistema. Si tú coges la plaza y luego la abandonas, esa plaza se va a quedar vacante. Es un servicio con menos residentes, un servicio que quizá tenga peor atención a los pacientes, un servicio que va a funcionar peor durante unos años. Y esto al final va de tratar bien a los pacientes. Por eso digo que hagáis lo que os dé la gana, que esto es lícito, pero pensarlo bien. Pensadlo muy bien antes de tomar este tipo de decisiones de lo elijo y lo voy a soltar 100% seguro. Al final, esta charla va de elegir una especialidad adecuada a vuestro número. De que con vuestro número elijamos las mejores opciones. Tomemos las mejores decisiones con vuestro número. Y hablo en todo momento en plural. ¿Por qué? Porque no hay una decisión perfecta. Hay muchas decisiones perfectas. Todo esto de mi plan es ser feliz, no perfecta. No sabía qué ponerme y me puse contento. No soy mi media naranja, soy mi naranja entera. O sea, de verdad, huid de todo esto porque os va a hacer daño a la hora de elegir. No hay una decisión perfecta. Tenemos muchas decisiones perfectas. Y si hay tantas decisiones perfectas, ¿por qué puede ser difícil elegir? Pues porque hay muchos factores de confusión en todo esto. Y es verdad, o sea, que yo he tenido esos mismos factores de confusión. Factores de confusión posibles. Pues mira, yo digo que aquí tenemos tres tipos de alumno. Tenemos los alumnos ideales. Que son el típico alumno que su padre dermatólogo, su madre dermatóloga. Él desde pequeño quería ser médico, hizo medicina. Ha sacado un MIR fenomenal. Su primera palabra fue pénfigo, no fue papá y mamá. O sea, tenía clarísimo el chaval que quería hacerse dermatólogo. Oye, pues perfecto, puta madre. Esos son el 0,01%. Da igual, no creo que esté ninguno aquí. Después tenemos los alumnos que tienen riesgo de numeritis. ¿Cuáles son estos alumnos? Alumnos que iban más o menos bien en el MIR, pero que parecía que no iban a tener un supernúmero de cara al MIR. Y que ellos tenían muy claro que querían hacer una especialidad que no hacía falta tener un supernúmero. Pues, por ejemplo, medicina de familia. Yo tuve una compañera que ella tenía cristalino, que quería ser médico de familia. Lo tenía cristalino, me le encantaba. Y era buena estudiante, pero no era superbrillante. Pero quizá por ir tranquila el día del examen, lo reventó. Sacó un 50, creo, un 40, lo reventó. Entonces todo el mundo le empezó a decir, pero ¿cómo vas a tirar ese número? Pero ¿cómo vas a tirar esa pedazo de nota? Como si hubiera especialidades de primera y de segunda. Que sé que todo es decir, no, no las hay. Pero lo pensáis. Lo pensáis porque yo estaba ahí sentado. Y lo piensas. No os dejéis llevar por esas presiones externas. Yo sé lo que son las presiones externas. Soy anestesista. Lo tengo clarísimo. Yo hice el MIR, tuve suerte, porque todos los tontos tenemos suerte. Me fue bastante bien. Y cuando llegó la hora de elegir, mi padre me dijo, y qué bien que te haya salido bien. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser cirujano, ¿verdad, hijo? Dije, no, papá, a mí es que la cirugía, la sangre no me ha gustado nunca mucho, estar de pie y tal. Bueno, entonces vas a ser cardiólogo. Cardiólogo, que los cardiólogos... Y yo, papá, yo creo que voy a ser anestesista. Mi padre me dijo, mi padre no es médico, me dijo, ¿anestesia? ¿Pero eso no lo hacen las enfermeras? Le dije, no, papá, la anestesia... Pero, pero hay anestesistas... ¿Los anestesistas son médicos? Sí, papá, de verdad, es una especialidad importante, no te la dan con tapas de yogur, o sea, tienes que hacer cuatro años y tal. Y sé las presiones que había y sé lo que es que gente del entorno te diga, pero haz otra cosa. Lo entiendo perfectamente, pero no os dejéis llevar. Si hay algo que os gusta y os lo podéis elegir y os ha gustado siempre, elegid eso. Y luego tenemos lo contrario, que es la antinumeritis. ¿Qué es la antinumeritis? Pues gente que tiene clarísimo que quiere hacer algo y que después, cuando hace el MIR, parece que no le va a dar. Os pongo un ejemplo que se entiende mucho mejor. Tenía un compañero que quería ser neurocirujano, cristalino, quería ser neurocirujano. Durante toda la carrera rotó con los de anatomía primero, luego con neurocirugía... O sea, enfiladísimo la neurocirugía, le encantaba, sabía un montón de todo eso. Y él lo tenía clarísimo. Y hizo el MIR y le salió así, asá. Y parecía que no le iba a dar. Entonces, él ya no quería repetir el MIR y él empezó a buscar otras especialidades, que es una buena opción. Empieza a buscar otras cosas, se empezó a interesar por otras cosas y ya en su cabeza como que descartó la neurocirugía. Y llegó el día de elección, que en mi caso eran elecciones presenciales, y cuando fue a elegir, había una plaza de neurocirugía libre. Y encima, en un sitio que a él le gustaba. ¿Qué hizo? No la eligió. Y diréis, ¿por qué? Porque ya en su cabeza se había reseteado que neurocirugía, no, que cirugía general era la mejor opción y que cirugía general, cirugía general. Esto es la antinumeritis. Tenéis muchos sesgos posibles. Otro posible sesgo que a mí me preocupa mucho y que os intento transmitir mucho, no elijáis algo que os gusta estudiar. A mí me encanta estudiar la neurología, me parece súper divertida. Jamás sería neurólogo. Jamás. No elijáis algo que os gusta estudiar. Tenéis que saber más de la especialidad. Y para eso, estamos aquí. Entonces, como tenéis tantas opciones de cagarla, vamos a hacerlo lo más científico posible. ¿Vale? Y este es el último algoritmo que os quiero que preparéis antes del MIR. Mirad, el algoritmo empieza con una pregunta. ¿Tengo opciones a una especialidad adecuada para mí y para mi número? Si la respuesta es no, seguro que no, absolutamente no, pues no queda más huevos que Voldemort. Repetir el MIR. ¿Vale? Lo normal de esta respuesta es decir que sí o lo más normal decir pues no lo sé. No lo sé. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar? Vamos a elegir un criterio. Ya veremos que hay distintos criterios. Elegir unas especialidades, elegir una ciudad, hay criterios mixtos. Después, vamos a hacer una lista en negativo. Veremos ahora lo que es hacer una lista en negativo. Después nos conoceremos a nosotros mismos. Después conoceremos la especialidad y por último haremos una lista definitiva. ¿Que se puede elegir algo de esa lista? Pues lo elegimos. ¿Que no se puede elegir algo de esa lista? Pues nos tocará repetir el MIR. Vamos a ir viendo esto punto por punto. Elegir un criterio. ¿A qué me refiero con elegir un criterio? Pues hay distintos criterios a la hora de empezar todo este proceso de elección. Para mí el criterio bueno es el de la especialidad. Tenéis que tener algunas especialidades que os encanten y para mí ese es el criterio bueno. Es decir, si me voy a dedicar toda la vida a algo por lo menos que me apasione o por lo menos que me vaya a gustar mucho. Para mí esa es la opción más sólida. Sin embargo, yo mismo no elegí así. Yo tenía muy claro que lo que quería era quedarme en Madrid. Que pasaba irme fuera. Entonces, desde el principio tenía claro lo que sea pero en Madrid. Lo tengo clarísimo. Hay otra gente que tiene criterios ya más peregrinos. Es que yo he estudiado en La Paz y yo me quiero quedar en La Paz. Y en La Paz, en La Paz, en La Paz. Eso ya lo veo muy peregrino. Yo me centraría en una especialidad o en una ciudad porque es verdad que hay gente que por motivos personales no se puede desplazar a otra ciudad. Ana, sí. Siempre os digo absolutamente lo mismo. Si después de estar cuatro años haciendo una especialidad en otra ciudad os pueden pasar o cinco años os pueden pasar dos cosas. Una, que en la ciudad estéis encantados, que os guste más que en la ciudad en la que vivís actualmente y os queréis quedar allí. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Es que os ha ido muy bien. Opción dos, que la ciudad no se haya acabado de convencer y os queráis volver a vuestra ciudad de origen. Lo único que hay que hacer es una mudanza. Una mudanza. Las mudanzas son un coñazo. Sí, estamos de acuerdo. Las mudanzas son un coñazo pero es menos coñazo que repetir el MIR. Porque si te has ido, si has elegido una especialidad que no te gusta lo que vas a tener que hacer es repetir el MIR. Por eso digo que para mí el criterio fundamental es el de la especialidad. Vaya susto más, va, macho. No el de la ciudad. Una vez que tenemos claro estos criterios vamos a hacer una lista en negativo que es lo que os decía antes Antonio Martín. Una lista en positivo sería decir pues a mí es que me han gustado cirugía general, cirugía plástica y cirugía vascular. Ya está. Esas son las tres cosas que yo creo que quiero hacer. Hacedlo al revés. Coged toda la lista de especialidades que hay y lo que quiero es que tachéis lo que digáis esto ni de puta coña. Esto ni de coña. Esto es que no podría hacerlo. La forma que va a coger esta lista dependerá mucho de vuestro criterio. Si habéis elegido una ciudad esta lista tendrá muchas especialidades dentro de una misma ciudad. Si vuestro criterio ha sido de la especialidad esta lista tendrá unas pocas especialidades en distintas ciudades. Y luego también os lo digo hay criterios mixtos. Por ejemplo yo por anestesia me iría fuera de Madrid pero solo por anestesia. Entonces ahí puedes poner una especialidad en la que pones distintos sitios y después otras especialidades dentro de tu ciudad. Esos serían los criterios mixtos. Pero importante hacer la lista en negativo. Tachad solo lo que digáis esto es que ni de puta coña. Ejemplos míos personales. A mí la oftalmología me parece una especialidad de la leche. No tienes guardias una cirugía apañadita que la haces sentado. A mí me gusta como especialidad para hacerla. Me interesaba incluso estudiarla. Pero no soy capaz de ponerme una lentilla. De verdad no llevo lentillas porque no soy capaz. Cada vez que me intento meter el dedo en el ojo me sincopo. ¿Cómo me voy a hacer de oftalmólogo? Una compañera mía que decía que es que la pediatría le interesaba mucho pero si no aguantas a los niños. ¿Cómo te vas a hacer pediatra si no aguantas a los niños? Ojo con esta lista en negativo. Porque yo los que me sigáis por redes sociales a mí si me pinchan a mí las agujas me dan absoluto pánico y yo si veo sangre mía me desmayo. Soy anestesista. Además soy anestesista cardíaco infantil. Me dedico a hacer trasplantes de corazón y me dedico a pinchar vías centrales a ver sangre y demás. Bueno, pues porque me di cuenta que el problema era mi sangre y mis pinchazos. Yo hacerlo a los demás no me pasa nada. Entonces, cuidado con esta lista en negativo de tachar cosas a lo loco. Tachar lo que digáis. Esto, ni de coña. Y se os tiene que quedar una lista aquí muy grande. Aquí tenéis que tener una lista muy, muy amplia. Solo hemos tachado lo que digamos. Ni de coña. Siguiente paso. Conocer teatrismo. Vamos a ver. Las preguntas clave del psicoanálisis son ¿Quién soy y qué quiero? No sé yo mucho de psicoanálisis pero estas son las preguntas como clásicas. Pues preguntaos eso. ¿Quiénes sois vosotros y qué queréis? Y esto en el argot médico son ¿Os gustan los pacientes? Y ahora me diréis ¿Pero cómo no me van a gustar los pacientes si yo voy a ser médico? Yo tengo compañeros que no les gustan nada a los pacientes. Y no pasa nada. No pasa nada. Hay especialidades que tienen muy poco trato con el paciente o que se puede modular este trato con el paciente. Planteaos eso a lo primero. Después ¿Cómo lleváis el estrés? Porque hay gente que en exámenes adelgaza 15 kilos. Hay gente que sentirse presionado que sentirse estestado que la competencia no le sienta bien. ¿Cómo llevas tú el estrés? Hay especialidades altamente estresantes. Pues cirugía general momentos de ginecología la anestesia me diréis ¿Anestesia estresante? ¿Qué es estresante? Si leer el periódico si leer el periódico jugar al Candy Crush no de verdad. Anestesia también tiene momentos de estrés. Y luego lo más importante ¿Dónde os veis? ¿Cuánto tiempo lleváis soñando ser médicos? Pues mínimo seis años de carrera el MIR habéis dudado seguro mil veces de que ibais a poder acabar lo habéis dudado lo habéis dudado mil veces y en todas esas dudas había algo que os mantenía a seguir. ¿Dónde os veíais? ¿Dónde era? ¿Dónde vosotros os veíais? ¿Cuáles eran vuestros sueños? Pues tenerlo en cuenta para ir tachando cosas. Aquí tenemos que ir reduciendo la lista después de que nos conozcamos un poco a nosotros mismos. Y tenemos que seguir conociendo la especialidad. Y para eso estáis aquí hoy. La idea de hoy es que conozcáis mejor todas las especialidades. Además aquí no hacemos todo el trabajo. Ahora que ya se puede porque hace unos años no se podía por el tema de la pandemia hice a los hospitales a preguntar. Si conseguís a alguien majo que os deje rotar unos días con él intentad rotar. Informaos todo lo posible. Aquí es como abrir la puerta a la información pero para conocer la especialidad tenéis que avanzar un poquito más. Después preguntas que yo haría siempre. Preguntas que yo haría siempre. Pues preguntaría por las guardias y por las salidas profesionales. Por las guardias. Esto es una opinión personal mía. No es una opinión de CTO como academia. Es opinión personal mía. Yo no elegiría hospitales donde no se libren las guardias. No lo haría. Porque va en contra de todos. Va en contra de vosotros. Que se os va a joder la vida. No tiene nada que ver una residencia donde se libran las guardias o una en la que no. Va en contra del propio sistema. al final si un residente no puede liberar las guardias quiere decir solo una cosa que no hay adjuntos suficientes. Y que cuando tú acabes la residencia no vas a tener contratos. Si el trabajo tiene que hacer un residente el trabajo de un adjunto algo está fallando. Y después y más importante va sobre todo en contra del paciente. A un paciente no le tiene que atender a alguien que lleva más de 24 horas trabajando. y estamos aquí para tratar bien a los pacientes. Y de verdad que los hospitales se mueren porque les elijáis. Aquí van a venir a dar charlas un montón de jefes de servicio un montón de personas relevantes y están aquí por una cosa fundamentalmente porque se mueren porque les elijáis. Quieren que elijáis su hospital. No hay nada que dé más prestigio al hospital que le elijan residentes con números bajos. Es una cosa importantísima para ellos. Y creo que se lucha desde aquí. Estamos ahora hoy y mañana en huelga de médicos y creo que es muy importante que tengamos esto claro. No elijáis sitios donde no se libren las guardias. De nuevo esto es una opinión personal mía. Importante también preguntar siempre por las salidas profesionales. Oye si decís ¿y los residentes que han acabado dónde están? Bueno pues dos tienen un contrato de guardias otro está buscando algo otro se va a ir al extranjero. Oye pensando si lo que os dicen es no pues están todos colocados más o menos es relevante preguntar las salidas profesionales. Yo creo que hay que darle importancia a eso también. Y una vez que tenemos todo una vez que hemos elegido un criterio que tenemos una lista en negativo que nos hemos conocido nosotros mismos que hemos conocido la especialidad vamos a hacer el paso 5 que es el paso de hacer una lista súper importante a la hora de hacer esta lista. Esta lista no la hacéis el día de la elección la vamos a hacer una semana antes. El mejor consejo que os puedo dar es el día de la elección no seáis emprendedores no seáis emprendedores tener la lista ya elaborada y después según se vayan eligiendo cosas pues me parece bien que vayamos tachando y vayamos modificando si os van quitando cosas pero la lista preparada y con muchas opciones desde una semana antes y nos ceñimos a la lista ¿y qué puede pasar? Puede pasar que te quiten tu primera opción que te quiten tu segunda que te quiten tus 20 primeras opciones y ahí sobre muchos de vosotros empieza a sobrevolar una idea en la cabeza que es la idea del fracaso es que he fracasado es que no he podido elegir lo que yo quería no he elegido mis 20 primeras opciones es que qué mal y ahí es cuando os quiero situar mirad vosotros sois la élite de la élite de la élite en el colegio erais los mejores de la clase estudiando estoy seguro o de los 5 mejores de cada clase estoy convencido convencido habéis estudiado la carrera de medicina que yo le llamo la carrera de obstáculos de medicina porque estuve muchas veces cerca de abandonar y muchos de mis compañeros abandonaron el camino pero vosotros habéis acabado y no solo habéis acabado sino que habéis hecho el MIR que es un examen al que se presentan 15.000 tíos y vais a ser de los 6.000 que podáis elegir algo ¿estáis locos? ¿de verdad pensáis en algún momento que pueda haber fracaso en vuestras cabezas? pero en así siempre digo lo mismo si quieres llegar al éxito si quieres ir hacia el éxito siempre tienes que coger el camino de la izquierda siempre tienes que fracasar antes y esto lo digo muy a menudo yo soy un fracasador nato un fracasador nato vamos a poca gente se le da también como a mí fracasar he fracasado una y otra vez pero no me considero un fracasado ¿por qué? pues porque he ido aprendiendo a fracasar un poquito mejor y de fracasar un poquito mejor en fracasar un poquito mejor al final he tenido algún éxito entonces es algo que necesito que os metáis en la cabeza ni de coña ni de coña sois fracasados si no habéis elegido lo que queréis y en esto y es lo más importante es que el éxito el fracaso el éxito es una cuestión de actitud el éxito es cuestión de actitud y aquí cito a Victor Coopers que dice que la fórmula del éxito es conocimientos más habilidades multiplicado por la actitud y dice que lo más importante es la actitud porque multiplica los conocimientos y las habilidades son importantes no digo yo que no no hay nada peor que un inútil motivado nada peor nada peor y en el hospital ya ni te cuento pero la actitud es lo que multiplica realmente la actitud es la clave aquí van a venir un montón de jefes de servicio preguntarles oye ¿cuál sería tu residente ideal? o un montón de adjuntos ¿cuál sería tu residente ideal? y todos te van a decir que sea buen compañero que sea trabajador que tenga empatía que sea activo que nos ayude a todo tienen todas las mismas características y son características que van en una cosa en la actitud tenemos dos tipos de personas la gente que según las saludas por la mañana dicen madre mía ya está y que son como dementores que te chupan la felicidad que además son gente que se cree muy importante y dicen es que ya lo sabía yo es que todo me pasa a mí es que el universo va en mi contra y luego tenéis gente que dice joder yo es que a este es al que quiero tener al lado que llega ¿qué tal? buenos días ¿qué vamos a hacer? tal activos esa es la gente que queréis tener al lado todos y eso es una cuestión de actitud una vez que elijáis especialidad una vez que tengáis vuestra plaza os pido una cosa olvidaos de todo lo que podía haber sido porque año tras año veo alumnos que me dicen joder yo quería ser cirujano plástico y al final nada he tenido que hacer cirugía general y les digo comprometete estudia comprometete con la especialidad céntrate en ella y hablamos en un año y al año les veo y me dicen joder David estoy encantado la cirugía general me flipa es que es apasionante y me empiezan a contar y le digo oye pero espera pero tú querías ser cirujano plástico menos mal que no me dio para cirugía plástica pero si a mí lo que me gusta es esto a mí me encanta es una cuestión de actitud una vez que elijáis olvidaos de lo que pudo haber sido porque como os digo hay muchas opciones buenas muchas opciones que os van a hacer feliz y al final es que yo sé que a veces el trabajo de médico va a ser muy duro sé que la carrera es dura pero de verdad vais a tener el mejor trabajo del mundo os lo aseguro yo estoy muchas veces muy cansado hago demasiadas cosas vengo aquí muchas veces saliente de guardia pero vais a tener el mejor trabajo del mundo vais a ayudar a la gente cuando pierde la salud es lo más bonito que hay y eso lo vais a hacer desde casi todas las especialidades así que estoy seguro que desde muchísimas especialidades vais a ser feliz y eso es lo mejor que os puedo desear de cara a la elección que seáis muy felices chicos gracias gracias